No me ames Si sabes que mi vida la daría yo por ti Si tu sabes que mis sueños te deseo solo a ti Y solo amame, solo amame Si te harían tus sentimientos, no es mi culpa mas lo siento Y solo amame, solo amame Con virtudes y defectos, sabes que no soy perfecto Ya mi vida no es la misma que era antes, pues no tengo aquí a mi lado esa mujer Quiero un sueño, mi deseo El amor no es la locura que inventamos, en un juego de pasión solo tu y yo Un te quiero, un deseo Si tu sabes que mi vida la daría yo por ti Si tu sabes que mis sueños te deseo solo a ti Y solo amame, solo amame Si te harían tus sentimientos, no es mi culpa mas lo siento Y solo amame, solo amame Con virtudes y defectos, sabes que no soy perfecto Y solo amame, solo amame Que no hay mas lo siento Y solo amame, solo amame No hay mas lo siento, no es mi culpa mas lo siento Y solo amame, solo amame Mi corazón te habla y te lo juro que lo miento Tú, la dueña de mis sentimientos Yo, el hombre que se está muriendo Y que, la vida entera te quiere entregar Y sabes, que el universo es solo uno Sabes, que todo cabe en un segundo Sabes, que a ti con nadie puedo comparar Y sabes, que eres mi cielo Sabes, mi firmamento Que eres mi estrella, mi faro, mi luz Te amas de ella Y solo amame Como olvidarme de tus besos, tus caricias y tu piel Y ese calor de tu cuerpo, mujer Solo amame, si no amame Ya todo es pasado, ya todo olvidado, quedo en el ayer Música 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 Música